Vamos a conectar con redes ahora. Lo que quería era decir esto. Anthony Ríos es un ícono de la República Dominicana. Como no es Sergio Vargas también. Pero en este caso, lo que se proponía era, o es, porque está latente, un reconocimiento a Anthony Ríos, una gloria de la República Dominicana. Un hombre que ha entregado toda su vida al arte. Anthony no será perfecto, pero ustedes saben qué. Ni usted lo es, ni yo tampoco. Ahora, Anthony ha sido útil socialmente. Y siempre ha estado al lado de las mejores causas de este país. Su vida bohemia ha vivido como él quiere, pero no le hace daño a nadie. No le hace daño a nadie. Y sí ha entregado su música. De hecho, en este programa de televisión dio algunos de sus mejores años. Para que un diputado... ¿Y qué diputado? Honorable, honorable. ¿Y qué diputado? Un honorable diputado. Que no conozco su parte personal. Porque no me interesa la vida personal de nadie. Sino lo que realmente hace, lo que realmente hace en su vida diaria. Y en la utilidad que es socialmente. Eso es lo que yo veo. Eso es lo que yo veo. Entonces, asumir esta actitud contra una de nuestras más grandes estrellas en la República Dominicana. Un artista que siempre ha estado ahí en los momentos difíciles incluso de este país. Con sensibilidad social, culto, inteligente, bonachón. Que tiene 20 hijos, pero lo mantiene a todos. Nunca ha sido demandado. Que se da su trabajo en su cuarto. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Porque lo mantiene a todos. Ha sido un padre responsable. Y no lo ha negado. Entonces, no es perfecto, repito. Oye, yo creo en Antony Río. Y no creo en ese diputado. Para mí, Antony Río, lo mejor es que yo no le entregué ningún reconocimiento. Porque él tiene el reconocimiento más grande de todo, que es de su pueblo. Dicho, mira de dónde vendría. Que lo aplaudo y le reconoce su talento. Que ha dedicado toda su vida a vivir de la música aquí en República Dominicana. No ha hecho una carrera internacional por ser como él es. Vamos a ir a lo que dijo el diputado. Bien. Ponme un poquito antes de irnos. Yo no creo en ese ratón y creo en Antony Río. Antes de irnos. No, pero no hay que denigrar a nadie. No, pero ese... No vamos a caer en los mismos de ellos. Todo el mundo sabe lo que es ese señor. Perdón, 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 Ventura. Ese no es el diputado. Él es quien hace la moción. Hace la propuesta. Ese diputado es... Pero Ventura está hablando del otro. No, pero que se puede interpretar que él está diciendo que... Esa dijo una buena acotación. Sí, ese diputado fue quien propone... Es quien propone la moción y luego... Tenemos prevenido. Pero que Antony Río no está pidiendo reconocimiento tampoco. Ellos son los que lo están proponiendo. De hecho, que no le den nada. Miren, tiene razón. Esa cámara no merece un reconocimiento de la Cámara de Diputados. No lo merece. Antony nos llamó hace un ratito. Él merece algo más grande que eso. Vamos a hablar con Antony en breve. Vamos a ver la propuesta. Adelante, Ruki. Sí, vamos a ver. Le tributemos un merecidísimo reconocimiento al cantante, al artista, Antony Río. Por lo que solicito apoyar esta importante iniciativa legislativa. Yo soy amigo entrañable de Sergio Alga. Le abrazo. De haber entrado juntos. Igual que de... El amigo que le está proponiendo. Que tiene una canción en la boca. Ay, 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 hay algo personal. Eh... Yo he visto acciones y conductas de valores. Escuchen esto. De esos artistas. Bueno, tal vez... Que no se nos responden con que nosotros como cuerpo y como el primer cuerpo del Estado. Es que tal vez quiere que le den cuantos. Bueno, ahí, déjalo, ahí. El show sale para todos. Venimos con eso y con todos los hierros. Aquí estamos. Julio, háblame, mi hermano. Quiero escucharte. Hace un rato, señor Bosch y queridos compañeros, nuestro productor Iván tocaba el tema sobre la situación de un legislador que propone una moción en el Congreso Nacional, específicamente en la Cámara de Diputados, para hacerle un reconocimiento a nuestro gran artista del país, Anthony Ríos. Ese diputado que ustedes ven ahí, es un diputado de la provincia de la Altagracia. El que propone. Es el proponente de la moción. Inmediatamente, un compañero de bancada de él, Manuel Antonio Díaz. Es quien está en pantalla. Hace unas argumentaciones sobre la figura de Anthony Ríos que nosotros queremos, y yo de manera particular quiero que el país lo escuche. Me llama la atención, voy a dar una observación de su lenguaje corporal y lo que dice. Chequen. Vamos a escuchar. Miren cómo habla de Sergio, de Anthony. De abrazo. Esta importante iniciativa legislativa. Chequen cómo habla mi amigo Sergio y otros, no se recuerda del nombre de Anthony. Como si hubiera algo personal, ¿no? Eso percibimos. Él es de la misma demarcación de donde Anthony vive. Debo decirlo. Sí. Vamos a escucharlo. De abrazo. De haber traído juntos. Igual que de, era de, el amigo que él está proponiendo. Que tiene una casa en Vierta Gracia. Pero yo he visto acciones y conductas de valores de esos artistas que no se corresponden con que nosotros como cuerpo, y como el primer cuerpo del Estado, le demos un reconocimiento. Yo estoy de acuerdo con que mañana se le dé un reconocimiento a la doctora Buqueque porque mañana, podemos decir, fue una mujer de guerra, guerrera, batalladora, de abajo, y fue presidenta de la Cámara, quizá la primera mujer. Y estoy de acuerdo. Pero no admira, porque uno no sabe. Usted sabe cómo comienza, pero no sabe cómo comienza. Yo he visto acciones de algunos artistas que mi hermano generado está ahí proponiendo. Que usted no sabe si mañana tendremos que ir a verlo como están viendo a Pablo Rock. Ay Dios mío, ay, ay, ay. Oye, ¿qué comparación? Quiero a todos una gran personalidad con más prepotencia y más engreimiento y más petulante que todos los periodistas. Y mire dónde está hoy. No digo el color para que no me digan que yo soy racista. Pero hacía eco de eso. Que van a ser crecidos. Y mire dónde está hoy. Y así se lo digo. Mire dónde está David el Tierra y papi. Yo fui el admirador de él y tengo a pasarse con él y lo adoraba y lo generaba. Pero ¿cómo es posible, diputados, que en este nave haga un reconocimiento en honor a esa figura? Una figura nuestra. Un aporte país. Una gente que ha dado mucho con nosotros y mucho ejemplo. Pero su conducta y su valor a fruto de su formación, quizá de hogar o académico, lo hacen actuar a veces como una persona reguetonera o de un bajo mundo. Y actúe de una manera que uno pueda mirarlo como líder y como figura tenga que sentirse avergonzado. Y así mismo yo me he sentido avergonzado de algunas figuras que mencionan esa solución de nuestros hermanos. Entonces vamos a esperar para que nuestros países se cubren salud. Que no pase lo que pasó con David Ortiz. Que el Senado... ¿Qué pasó con David Ortiz? Que robó hasta inclusivo a través de una férmina para que no despreciar le dejara plantar en el Senado. Y lo dejó y lo dejó. Y que nosotros hoy veníamos a hacer lo mismo. De por Dios, los que quieran votar a favor de esa resolución reportada de acahuete... Oye, 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 el lenguaje es un legislador. Pero yo he oído a mí, no lo hago, ni lo haré mientras sea diputado. Cuando se muera quizá lo hago porque yo... Oye, 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 a dónde llega este señor. Ella ni dejo tampoco sombra, ni tampoco dejo dejo de... Interrupción, 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 interrupción. Interrupción, interrupción. Volvió loco, va lo hoy allá arriba. Volvió loco. Ok. Ayúdame la banda, no me dejen de... No se hace forma auditiva. Yo nunca había escuchado tanta vacuencia. O sea, realmente... Y ese señor... Ese señor tiene que ser un santo, ¿no? Ese señor tiene que ser perfecto. Le pagamos, ¿qué peor? Porque oye, tanta gente que hay que criticar. ¿Qué daño le hace Antonio a nadie? Repito que no es perfecto, no lo es usted, ni lo soy yo, ni lo es ese diputado. Pero uno busca el balance en la vida. Antonio Ríos le ha aportado más al país que lo que le ha ponido al país. Por eso hay que ponerle tu micrófono. Antonio Ríos le ha aportado más al país que lo que ese señor y toda su familia le han aportado a la patria. Perdón, ¿tenemos a Antonio Ríos? Sí, lo tenemos aquí. Tenemos a Antonio Ríos en la línea. Adelante. ¿Por qué es el obvio? Adelante. Antonio Ríos, buenas tardes. Me meto en el medio aquí. Ya, la tenemos. Buenas tardes, Antonio. Buenas. Buenas tardes. Hermano, ¿cómo estás? Estamos muy bien, Antonio. En un sentido, pero muy mal por el otro. Para mí es un placer darte un abrazo, un abrazo cariñoso. ¿Y te sientes mal por qué te sientes mal? Me siento mal por estas palabras de este diputado. Groseras. Ante lo que tú significas para todos nosotros y lo que sabemos que tú eres. ¿Y quién eres? No, no, hermano. Yo en realidad, sus motivos, yo no lo conozco, no tengo el gusto de conocerle. No he cruzado una palabra con él en mi vida, ni como diputado, ni como persona, ni como nada. Pero creo que no merezco ningún reconocimiento. No lo pedí, fue alguien que le agradezco enormemente que pidiera este reconocimiento a mí, a Cedric Vargas y a David Cortés. Lamento profundamente que este señor, que desde el 2002 está en la Cámara, según me he enterado, hasta el día de hoy no haya nada notorio que haya hecho, excepto denostar a un grupo de personas que está muy por encima de él en cualquiera de los niveles. Pero ahora estamos sobre la cuestión de que hay tantos infiltrados en la Villa del Señor que hay algunos que hasta pueden pasar por diputados. De parte mía, es muy triste que habiendo tantas cosas importantes en las cámaras, qué tratar y cosas importantes de qué hablar, y en vez de él ocuparse, por ejemplo, de cómo vive el pueblo de Villa, de cómo hay gente en barrios paupérrimos en Villa, de cómo hay gente en Villa que tiene esperanza de él sin ninguna clase de sentimiento que no se espera largo de un hombre que tiene desde 2002 hasta el día de hoy, chupando de la teta nacional, llamándose él mismo diputado, y entonces le dije a mí que lo único que he hecho toda mi vida es ser yo, pero parece que eso es algún delito. Yo le exhorto al señor al que no tengo el disgusto de conocer que se ocupe en las próximas sesiones de algo más sustancioso, de algo que en verdad le importe más a la República Dominicana y de algo que ayude más a este pueblo que tanto necesita de esta gente que se postulen siendo cuasi analfabetos a la Cámara de Diputados con el debido respeto que me merece la Cámara porque tengo entendido que el presidente le dio una reprimenda por el lenguaje casi sobe que este señor usó, pero cosas del tiempo son y no de España. Te voy a decir, como dijo Miguel de Cervantes y Saavedra, creador de nuestro idioma, nos ladran Sancho, es señal que cabalgamos. Gracias Anthony, mira, sin palabras, sin palabras. Hay una canción que yo quiero que tú me busques. ¿Cómo no? Gracias Anthony, creemos en ti y te creemos. Se llama yo, yo, de Anthony Ríos. Simplemente así, yo. Que define mucho lo que él es. Yo quiero que todo este estudio, sin excepción de nadie, le dispense un fuerte aplauso a esa gloria nacional que es Anthony Ríos. Se escucha el aplauso para nuestro Anthony Ríos. Iván. Oigan esto. Por entregarnos tu arte, por ser tú siempre, genuino, auténtico, totalmente real. Con tus defectos y tus virtudes, tú has construido una historia que nosotros en este país respetamos. De acuerdo Anthony, te queremos. Te queremos y estamos contigo. Gracias.